Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas de Ancón, un fuerte abrazo de parte mía, de parte de Nadine, que seguimos trabajando para sacar adelante al Perú y vamos a trabajar hasta el último minuto del mandato y mirar las cosas hacia futuro, porque Ancón es un distrito con mucho futuro porque lo que estamos haciendo ahora es una integración de toda esta zona con Lima, porque hoy día venimos a inaugurar pistas y ver así y está muy bien, nos gusta ver así, esto genera una valoración mejor de nuestras casas, nos da calidad de vida, las pistas y veredas nos ayudan a esto permiten que ingresen más vehículos de calidad y no solamente el mototaxi, esto lo estamos viviendo a nivel nacional porque el Perú, a pesar de todo el ruido que han venido haciendo los que no quieren desarrollar y que solo saben hablar de que todo está mal el Perú está mejorando y tiene que seguir mejorando, a nivel nacional el Perú ha cobrado valor, hoy día lo que estamos viendo son el crecimiento exponencial de las ciudades, el crecimiento de una clase media que no solamente está en los distritos de clase media tradicional de Lima, sino también en Ancón, en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Este, también ya hay clase media por eso es que vienen los centros comerciales, vienen los negocios y una serie de cosas porque va la gente adquiriendo mayor capacidad adquisitiva ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno? No podemos pensar que el Perú va a seguir desarrollándose pensando en el esquema tradicional que pocos tienen y muchos tienen poco, eso tiene que ir cambiando tenemos que crear las oportunidades para que más gente, sobre todo nuestros hijos, tengan oportunidades de ser mejores que nosotros entonces una pista y una vereda resuelve un problema, pero no resuelve todos los problemas hoy día, si miramos Lima a raíz de que el Estado peruano es un Estado tradicionalmente centralista los servicios también se han centralizado en Lima y hoy día Lima alberga aproximadamente un tercio de la población nacional estamos hablando de cerca de 10 millones de peruanos y peruanas que viven en Lima y se han asentado acá, en todo lo que es Lima y como ya los valles del RIMAC, los valles tradicionales del Chillón, el Valle de Lurín ya estaban ocupados hemos ido ocupando otras zonas más hemos ocupado los arenales de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores hemos ocupado las pampas de Ancón y seguimos creciendo porque si seguimos avanzando hacia Huacho encontramos casitas entre Ancón, Chancay, Huacho, encontramos ya casas ya la población se va asentando ahí dentro de unos años el Estado va a tener que llegar allá también ¿qué involucra esto? involucra por ejemplo, no solamente el tema de estas siberedas involucra otros problemas que son tan importantes o más importantes que una pista y una vereda como es el tema del agua y el desagüe tenemos en Lima aproximadamente un 10% un millón de familias que no tienen agua y desagüe y eso tenemos que ir resolviendo por eso es que cuando yo escucho en esta campaña electoral a candidatos que hablan muchas cosas yo reflexiono y digo ¿por qué no aterrizan y se fijan en los problemas reales de la gente? su agua y desagüe ¿cuántos años han estado aguantados los proyectos de agua y desagüe? han estado aguantados más de 10 años entrampados por una serie de problemas problemas de gestión de alcaldes problemas de gestión de sedapal problemas burocráticos del Ministerio de Vivienda y las cosas hay que decirlas con franqueza y esto ha generado que durante décadas nosotros que llegamos o nuestros padres que llegaron con una estera a agarrar un pedazo del cerro porque en el valle ya estaba ocupado nos hemos tenido que acostumbrar al cilindro a la cultura del cilindro y del balde y lo peor es que a nuestros hijos los hemos ido acostumbrando a esa cultura por eso es que quiero cambiar esa cultura por eso es que hemos ido destrabando estos problemas y hace poco hace poco hemos colocado la primera piedra del esquema 300 en Villa María del Triunfo que con ese esquema de agua potable hemos destrabado 10 años de ineptitud ineptitud más corrupción 10 años en los cuales muchas veces hasta líderes vecinales de municipios de ministerios se han puesto de acuerdo para sacar plata pero no sacar el agua eso es lo que tenemos que cambiar por eso es que ahora estamos lanzando el esquema 300 en Villa María del Triunfo para medio millón de familias y por eso es que aquí tenemos que lanzar Pancho Ancón a ver dile el esquema de Villa Ancón explícale este es el esquema que cubriría el agua y sanamiento de toda la parte que falta de Ancón y en pocas semanas estaríamos en condiciones de poner la primera piedra presidente estamos hablando de un proyecto de 300 millones de soles ¿cuántas familias? aproximadamente 30 mil familias eso es lo que yo quería que lo diga el ministro pero no lo decía me estaba hablando de la pista ibereda ya está bien la pista ibereda ya está me preocupa el agua y el desagüe eso es lo que me preocupa a mí y eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que exigir a los que vengan a candidatear acá que se avance con los proyectos de agua y desagüe porque tenemos una serie de problemas burocráticos que tenemos que resolverlos y es por eso que nosotros decimos bien por la pista ibereda pero además del agua y del desagüe que es lo fundamental es lo fundamental es también ver cómo mejoramos en lo que es la accesibilidad por eso es que estamos conectando desde el Callao a través de la avenida Gambetta Pachacute me parece y sería el parque industrial acá entonces de tal manera de generar un polo laboral un polo de desarrollo en Ancón para los anconeros y para los que son Lima Norte para que no tengan que ir a buscar trabajo a otra zona de Lima sino el trabajo venga para acá eso va a motivar va a motivar si ponemos esto va a motivar a que pongamos también más policías para la seguridad ciudadana que pongamos nosotros más pistas iberedas que pongamos más áreas verdes ese es el desarrollo ese es el desarrollo de Ancón adicionalmente de lo que es el muelle artesanal que estamos construyendo ¿dónde es Ricardo? el muelle artesanal Bahía Blanca ¿no? Bahía Blanca no conocen parece de acá ¿dónde queda Bahía Blanca? también tenemos que poner justamente dentro de poco lo vamos a inaugurar lo visité hace poco estaba en un 80 90% así que estamos hablando acá es pistas iberedas de lo que estamos hablando aquí en Ancón es agua y desagüe de lo que estamos hablando acá en Ancón es de mejorar con la gambeta y con el parque industrial el desarrollo de Ancón de lo que estamos hablando acá es de hablar de Bahía Blanca un centro para pescadores artesanales y de lo que estamos hablando acá entonces es de inclusión social estamos hablando de gobernar para los de abajo no para los de arriba sino para los de abajo por eso es que en este gobierno también hemos creado una política social porque acá tenemos beca 18 beca presidente de la república y tenemos una serie de programas como Jalihuar Macunamás que antes de este gobierno no existía ¿y por qué no existía? porque seguramente para los que han gobernado del país no eran importantes los de abajo creían que la pobreza se puede invisibilizar pero hoy día les puedo decir con toda sinceridad que no es posible invisibilizar la pobreza que no es posible viajar por el Perú y no darnos cuenta de que hay gente que vive con la cultura del cilindro que hay gente que vive en condiciones infrahumanas por eso es que este gobierno ha sido de inclusión social y es el país que en estos cinco años ha sacado a más pobres de la pobreza en toda América Latina así es el Perú y así es el gobierno eso desde afuera ya lo reconocen y cuando recorremos el país estamos trabajando la mejora de las escuelas la mejora de hospitales la mejora de puentes la mejora de nuestras familias a través de la educación esto es una muestra de que hasta el presidente de la república se da tiempo para venir un ratito a ver que se hayan hecho las pistas y veredas que no se haya ido la plata que no se haya filtrado la plata por otros lados y por eso quiero felicitar a nuestro alcalde a nuestros ministros a nuestros dirigentes para que sigan haciendo todas estas obras de pistas y veredas que demanda el pueblo muchas gracias a todos ustedes que iban con que viva el Perú muchas gracias